Hola, hola, buenas noches. Esperamos un segundito. ¿Cómo están? Hola, Agostina. Hola, Nati. Hola, Viviana. Hola, Lourdes. Hola, Moni. Janina, Norma. ¿Quién más? Celia. Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, Tarot. Hola, Liliana, Alejandra, Mónica, Federico, Tomás, Isabel, Gladys, Tatiana, Berinia. ¿Cómo estás, Berinia? Gladys. Estuviste faltando, Berinia. Mari. Calega. ¿Quién más? Lorena. Nahi. Candy. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? María de Los Ángeles. Carreño. Sí, Alicia, estamos al horno. Al horno se terminó. La cuarentena. Rosa. Max. Laura. Bien. Elisa. Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Susana. Bien. Bueno, empezamos. Hola, Ivette. ¿Cómo estás? Empezamos. Guillermina. Liliana desde Oliva. Tan complicado en Oliva. Claudio. Lucas. Ramón. ¿Quién más está? Dice Gato ahí. Dice, hola, Doc. Le consulto cuándo tiene uno que ir al médico, frente a qué síntomas y si no le quieren hacer el test. Bueno, generalmente no lo están haciendo al test. Así es que. Y tenés que ir a los primeros síntomas, tenés que llamar. Es así. Pablo, buenas noches. Acabo de escuchar que encaba el hospital Santo Yanni del Durán con cama de uti repleta. Esperando paciente para ocupar la que se desocupa. Siempre es así, Pablo. Lo que hay que mirar son todas las camas COVID que hay. Pero no hay ningún tipo de urgencia en el sistema de salud. Adriana, ¿cómo está? Compartan el Face, Doc. Sí, está compartido en mi Face. Está en mi muro. Está compartido. Rosalía, ¿qué se sabe de los casos de hogar de Padre Lamónaca? Bueno, hay una enfermera ahí contagiada. En realidad aquí en Córdoba hoy... Bueno, empezamos a nivel nacional. 3.600 casos, 64 muertos. 2.500 en Buenos Aires y en Ciudad 800 casos. La verdad que hoy día ha sido un día de bajo testeo a nivel nacional. Me da la impresión de que los números que se querían tener hoy eran estos para poder mañana flexibilizar un poco. Yo creo que se va a flexibilizar bastante y prácticamente todo. En realidad lo que se va a hacer es... Se va a blanquear la flexibilización que ya está. Ya no hay a nivel nacional ningún estado de cuarentena. Y ya está toda la gente circulando. Algunos antes que otros, pero ya me parece que no hay más cuarentena. Ahora habrá que empezar a trabajar sobre otro tipo de estrategia. Que la mayoría no van a funcionar, pero bueno. Se tendrá que armar otro tipo de estrategia, no hay otra. Yo creo que mañana se flexibiliza prácticamente todo. Todo dice que se va a pasar a fase 3 en Cava, pero yo creo que se libera completamente. Bueno, aquí en Córdoba ya estamos liberados hace bastante tiempo. Hace cerca de 40 días. Y hoy hemos tenido la verdad que casos por todos lados. Tuvimos 40 casos a nivel nacional. Fuimos la segunda provincia con más casos. Estuvo Chaco con 42 y Córdoba con 40. El resto de las provincias, Mendoza 22, Jujuy 22, Neuquén 15, Río Negro 15, Salta 17, Santa Cruz 13, Santa Fe 15. Ese es más o menos el número. En realidad se subtesteó en prácticamente todo el país hoy. La cantidad de casos de hoy deberían haber superado los 5.500. Sin embargo, la cantidad de té que se hicieron fue bastante baja. Hola Olga, ¿cómo estás? Patricia dice al horno con papa. Sí, bueno, en realidad yo creo que la tendencia es a flexibilizar. Creo que ya son 4 meses de cuarentena. La cuarentena dio lo que tenía que dar y me parece que a partir de ahora vamos a tener que empezar a elaborar algún otro tipo de estrategia. Esto se complicó. No hay otra. Guillermina, ¿por qué digo que se terminó la cuarentena? Porque está todo el mundo en la calle. No hay, si uno piensa en la cuarentena tal cual es el concepto de cuarentena, que todos en la casa, como fue los primeros 30 días, ahí sí te creo. Pero en este momento ya, hola Hilda, ¿cómo estás? Ya no hay respuesta de parte de la gente y no hay control de parte del Estado. Porque si existiera algún tipo de control de parte del Estado, esto se podría de algún modo controlar. Pero los Estados no están controlando. Así es que todo lo que sea, hola Cristina, todo lo que sea, cualquier tipo de medidas que tiene que llevar el control del Estado no va a funcionar. Porque hay que salir y controlar. Así es que yo veo que se flexibilizó todo en el peor momento. Enrique dice, buenas noches Oscar, y acá en Mendoza hay complicación. Sí, en todos lados hay complicación. Hoy por lo menos veo unas seis provincias que están complicadas. Y bueno, habrá que enfrentarlo nomás al bicho este, no hay otra. Será así. Me da la impresión de que muchas autoridades están colgando los guantes antes de tiempo. Y eso me preocupa. Andy dice, buenas noches, ¿sabe algo del barrio La Fran? Dice que hay casos. Sí, está todo eso cortado. El gran problema que tenemos en Córdoba, lo venimos manifestando desde hace tiempo, es la confusión que hay en el manejo de los test. Yo no sé, hay veces que cierran un barrio entero porque dicen que hay casos y después terminan cero casos. En el caso de La France, hasta ahora está todo cerrado, lo han empezado a cerrar, pero no han reportado casos. Y eso es prácticamente lo mismo que ha estado pasando en muchos lugares. Hay lugares, por ejemplo, Villa Dolores, en tres días que no se reportan casos porque no se está hisopando. El COE no está funcionando en Villa Dolores. Después, bueno, en Marcos Juárez sí está funcionando y tuvieron una buena cantidad de casos. Pero en realidad es todo medio... Acá en Coro está medio complejo todo, medio complicado todo. Así es que habrá que cuidarse cada uno, como dijo el gobernador. Acá cada uno se tiene que cuidar. Nancy, hola, ¿cómo estás? La verdad es que me parece que acá claudicó... Me da la impresión que claudicaron los gobernantes antes que la gente, porque la gente quiere seguir cuidando un poco la cuarentena. Pero los gobernantes me dan la impresión de que colgaron los guantes. Guillermina dice 38 casos a nación, informaron 40. Yo creo que fueron más casos hoy en Córdoba porque hubieron casos prácticamente en toda la provincia y no veo a todos en el informe. Pero puede ser que se hayan informado después de las 5 de la tarde. Así es que yo creo que hoy en Córdoba fueron cerca de 60 los casos. Tuvimos casos por todos lados, ¿no? Ahí en Oliva creo que hay cerca de 10 casos. Solamente en Oliva. Y me pasaron recién el detalle. Pusieron 2 en Oliva y hasta hace un rato ya habían confirmado cerca de 10 casos. Así es que habrá que esperar mañana. Mañana va a ser un día complicado, me parece, de casos. Porque ya va a pasar el anuncio del presidente y se va a liberar un poco el tema. Acá en Marqués dice hay un solo cordón. Son puro bla bla. Los que somos de riego nos harán ir a trabajar. ¿Qué opina Doc? Yo creo que sí, los van a hacer ir a trabajar a todos. La mamá de mi mejor amiga, dice Tomás, dio positivo. En Marcos Juárez. Hola Doc. En Oliva ya son 7 los confirmados por COVID. Y vuelve a fase 1. Bien, Adri. Yo tenía entendido. Hoy informaron 2. Es decir que ya tenemos un remanente de por lo menos 20 casos para mañana. Mañana va a ser un día heavy. Hoy no se hizo por en todo el país. Hoy la cantidad de casos ha sido muy, muy baja. Mañana yo creo que vamos a tener ahí un... Hay datos de ayer acerca de una mujer muerta en la clínica Carafa. Sí. Sí, Ivette. Me enteré de eso y no figura en el... No está en el reporte. Así es que no lo vimos. Eso de acá de Córdoba. Pero bueno, ya estamos acostumbrados acá en Córdoba a ese tipo de situación. Hola Lili, ¿cómo estás? A ver, vamos leyendo algún mensaje. Grace. Doc. A nivel nacional también se habla de responsabilidad social. ¿Han cambiado? ¿Qué pasa? No sé. Yo creo que sí, que hubo un cambio. Me parece que hubo un cambio. A nivel nacional, a nivel provincial. Yo creo que en todos lados se intenta culpar un poco a la gente de lo que está pasando. Y me da la impresión que se empiezan a priorizar otras cuestiones. Yo escuché hablar, escuché hoy a los asesores del presidente, todos los infectólogos y todos están como que ellos recomiendan ya empezar a solucionar el tema económico y no es lo que les corresponde solucionar el tema económico. Ellos tienen que seguir en la línea de la medicina. Para el tema económico están los economistas. Lo indicado en esta pandemia es continuar en cuarentena y en fase 1 en algunos lugares. Eso lo he indicado. Yo no puedo decirle a una persona, mire, haga reposo de, usted tiene que hacer reposo de 10 días, eso es lo que le indico para el tratamiento, pero en realidad por los problemas económicos que usted puede llegar a tener, haga un solo día de reposo. No, yo le tengo que indicar lo que le tengo que indicar, es así. Y acá pasa más o menos lo mismo, veo a los infectólogos, veo a los asesores del presidente, ya hablando del tema de que la gente está cansada. La verdad que no importa si está cansada, porque si liberan todo, se van a complicar todo. Así es que veo como que hay un relax en general, como que, y justo en el momento en el que el periodismo no está presionando. Qué cosa curiosa, ¿no? Que podrían haber aprovechado para poder avanzar un poquito más. Creo que el gran fracaso de la vuelta a la fase 1 de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y AMBA, el cordón de Buenos Aires, el gran fracaso que fue eso en los últimos 15 días, los ha hecho claudicar. Pero en realidad eso fracasó porque no hubieron controles, porque la policía no estuvo en la calle donde tenía que estar en el momento que tenía que estar. Así es que ese es el motivo del fracaso, falta de control del Estado. Yo creo que está todo, todo el mecanismo medio como que aletargado, cansado de tanta cuarentena. Y bueno, aflojan exactamente dos meses antes de que vaya a estar la vacuna. Y eso puede ser complicado. Fíjense, Perú que se complicó en muy poquito tiempo. Así es que ojalá que acá no pase, ¿no? Hola Alicia, ¿cómo estás? Doc, aunque sea los grupos de riesgo deberían seguir licenciados. Bueno, eso es lo que yo recomiendo. Que no salgan a trabajar quienes no tengan que salir a trabajar. Nati dice, si se apela a la conciencia social, ¿estamos fritos? Sí, porque no hay conciencia social. Acá, generalmente el ser humano es bastante individualista. Se relaciona con lo demás, pero es bastante individualista. Uno parece marciano al lado de otro. Hasta unas amigas enojadas porque no accedo a juntarme, dice María Eugenia. No, bueno, cuanto más seamos los que tenemos conciencia, mejor. El problema es que no siempre es así. Lo corrijo, doctor. 43 casos positivos en Jujuy. A ver. Jujuy. 22 tengo. Es porque seguramente los otros se han informado después. A ver. Sigo leyendo. Hola Doc, en Bahía Blanca tenemos 12 casos hoy. En total son 300. Pasamos a fase 3, pero ya nadie la cumple. Sí, Silvina. Ese es el problema. ¿Pero sabe por qué no la cumple? Porque los estados no sacan los organismos de control a la calle. Entonces nadie te cumple una cuarentena. Te dicen, sí, bajamos a fase 1. Y nadie controla afuera como se controló en los primeros 30 días. Y eso va a ser complicado porque vamos a ver aumentar la cantidad de casos. Y en algún momento va a empezar a colapsar el sistema de testeo porque eso va a pasar. Hola Cargo, ¿cómo estás? Así es que medio como que hay que esperar hasta mañana a ver qué resolución va a tomar el presidente. Pero por lo que escuché, van a empezar a liberar prácticamente todo. Es así. La France no está cortado y hay gente que estuvo en Barrio Sumarán. Dice ahí Viviana. Ana, si uno es federal, todo mal. Si uno es unitario, es dictador. Habrá que encontrar un término medio. Es así. En Tucumán se pasó el día del amigo para el 21 de septiembre. Pero acá en Córdoba se dejó para el lunes. Ya está todo agotado la reserva. Esto va a ser un caos tremendo. Dice Cecilia. Es una locura flexibilizar en el peor momento. Porque si funcionó bien la cuarentena. Y si se abre, se complica. Y sí, ya se va a abrir. No tengas duda que se va a abrir. Coincide con Bernie que dice que no es cuarentena si hay flexibilizaciones. Sí, coincido. Dice que además hay que partir a partir de ahora informar más y que la gente sea la que se cuide. Bueno, a nosotros nos ha funcionado con el tema de la información. Me parece que hay que informar mucho más. Que no ha pasado. En esta pandemia la gran ausente ha sido la información. Y la información real y la verdad. Eso ha estado faltando y lo hemos visto nosotros mil veces. Así que me parece bien. Lo que no creo es que toda la gente esté en condiciones de recibir la información. Porque no a toda la gente le llega la información. A ver, yo te puedo asegurar, Medium. Te puedo asegurar que un alto porcentaje de la población de Argentina ni siquiera sabe que existe la cuarentena. Porque no le llega la información. Aunque nosotros que estamos conectados todos los días pensamos que sí. Pero hay gente que no tiene información, que no sabe. Y eso es lo que más se complica. Hoy tres casos en Villa Dolores. Dice, justo en el peor momento nos sueltan las manos. Es así, Alicia. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿no? La France no está cortado. Dice, sumarán San Martín y el Marquesí. Yo escuché hoy que iban a ampliar el cordón hacia la Francia. El hospital de niños, amiga médica, me cuenta que les hacen hisopado más extracción de sangre. Las dos cosas. Porque no a todos. A una parte le hacen primero para ver si el virus ya circuló. El de la sangre para ver si el virus ya circuló. Buscan los anticuerpos. Y el del hisopado es para ver si está el virus. Es así. Si, Oliva hace una hora dijeron seis casos más. Sí, yo escuché. Oliva está complicado también. Eso, hace dos o tres días yo les decía. En todos los lugares, provincias donde tienen zona blanca. Y que venían con cero casos, cero casos, cero casos. De pronto fueron y soparon a uno. Y días después tenían cincuenta casos. ¿Por qué? El virus circulaba. El problema es que no todos hacen síntomas. Entonces, hasta que uno de todos los infectados hace síntomas. Viene. Lo hisopan. Lo hacen bien. No les da el falso negativo. Pueden pasar muchas cosas. Capaz que ya tenés cincuenta casos, cien casos circulando. Por eso es que Oliva estaba dentro de lo que es zona blanca. Y hoy, solamente hoy, ya tiene más de veinte casos. Por los datos que me están pasando ahora, ¿no? Así es la información de Oliva. Diez casos. Vecas, suben más. Están abriendo el paraguas mal. Ergo, saben que se les va a desmadrar toda la mentira. Y muy pronto. Sí, peca. Acá en Córdoba ya están todos asustados. Ya hay miedo por todos lados. Sobre todo en las autoridades. Porque ya sabemos que se hizo todo mal. Y que si bien, por ejemplo, a nivel de AMBA. Uno logra ver que se va a empezar a flexibilizar a partir de mañana. O que quizá ya lleva algún grado de flexibilización con algunos controles. Acá en Córdoba estamos así desde el primero de junio. Entonces, nosotros ya venimos con una situación de virus circulando por todos lados. Hoy me han pasado informes de virus de prácticamente toda la provincia. De todos lados me pasaban. Tengo, no sé, 20 cartelitos que mandan de los intendentes que van notificando. Córdoba está totalmente descontrolada. Hay cosas que a mí de Córdoba no me cierran. Pero lo hemos hablado tanto al caso Córdoba. Hola doctor, aquí estamos después de un día donde la patota del gobierno salió a quebrar la protesta por la lucha de la Casa de Salud Mental. Sí, Claudia, estuve viendo. Siempre manejan todos los palos aquí en Córdoba. Es tremendo. La represión que hay en Córdoba es inaudita. Adela dice, discurso amenazante en la provincia y habilitación y falta de control. ¿Cómo se hace con esto? Bueno, mira, no hay mucho por hacer. Hola Graciela. Saludos a San Juan. Hola Mechi. Creo que lo que hay que hacer es no votar más a este tipo de gobierno. Sí, la herramienta está en el voto, pero lo venimos votando hace un cuarto de siglo a este gobierno en Córdoba. Y siempre es palo, palo, represión, multa, cárcel. Siempre es así. ¿Y qué le va a hacer? No lo va a cambiar de un día para el otro. No va a ser un gobernador, un gobierno dialogante, abierto al diálogo. No, te siguen metiendo multas, palo, palo. Hoy me hablaban de un pueblito del interior. Que dicen que salieron los municipales a ponerle multa a todos los que andaban en auto sin barbijo. Y la multa más chiquita es de 5.000 pesos. Así que se hicieron el día con eso. Así que hay que cuidarse, no solo del coronavirus, sino que hay que cuidarse ahora de los gobiernos. Y mucho más de gobiernos como el de Córdoba. Los de Oliva son casos locos, dicen. Bueno. Hola Doc, ¿qué se sabe del geriátrico de Padre Lamona? Acá hay una enfermera ahí contagiada. Ojalá que no pase nada. Ojalá que no sea nada y que haya sido solamente esa enfermera. Pero esperemos nada más. No vamos a decir nada. En otros locales, a ver. Doc, ¿cuál es la situación con el brote de la clínica Sucre? Quedó en la nada. Mirá, fíjate qué curioso que se habían infectado los 15 médicos residentes, pero no se infectó ningún paciente. Cosa rara. Esas son las cosas raras que pasan en Córdoba. La verdad que son inexplicables, ¿no? La verdad que son inexplicables. Pero, bueno. Tal vez nunca quisieron que funcione la fase 1. Hola Doc, 14 casos positivos en Catamarca hoy. Catamarca, Catamarca. Cero tenía yo. Bueno, deben haber sido después de las 17 horas que los han informado. No pueden liberar, es una locura. Sí, van a liberar, ya está. Hoy escuché todos los infectólogos. Todos coinciden en que hay que liberar. Esa sí. Ahora salió un grupo de medios, psicólogos, ingenieros, etcétera, a cuestionar a los infectólogos que asesoraron al presidente. Eso no lo vi. No lo vi para nada. Patricia dice, sí, que es general el relaje. Sí. Es como que uno ve que ya todos dijeron, bueno, que pase, que pase. Es triste porque en este momento es cuando más tendríamos que trabajar. Así es que, nada, a ver, esto es como ir ganando la guerra y a último momento decidir perderla. Así es que ojalá que mañana lo asesoren bien al presidente y no flexibilicen nada y que controlen un poquito más. A ver, Alicia dice, sí, lamentablemente se cambió la óptica de golpe a nivel nacional. Es peligroso esto. Sí, sí. Hay un, hay a nivel, a nivel nacional, hay un, hay han torcido algunos brazos y eso es lo preocupante, ¿no? Porque además va a pasar lo que dijo Golan. Golan dijo que si se descontrola la ciudad de todo lo que son AMBA, el interior del país, Córdoba, Rosario, van a terminar impactados. Es decir, Córdoba ya está, ya está complicado, yo creo que hay mucho virus circulando acá, solo que no lo están, no lo están buscando. Rosario no, Rosario está muy bien, no tiene prácticamente casos, Santa Fe y van a ser impactados por esto. La prensa hizo su trabajo, dice su, sí, hizo su trabajo. Lograron romper la cuarentena y bueno, le hicieron creer a la gente que esto no pasa. Ahora vamos a tener un segundo, un segundo efecto, es decir, cuando la cantidad de casos empiece a duplicarse, cuando la cantidad de muertos empiecen a ser un poquito más que ahora, la gente se va a asustar y yo creo que sola va a empezar a exigir la cuarentena. Eso pasó en todas partes del mundo, es decir, en muchos lugares se relajó, salieron y cuando vieron que las ambulancias empezaban a caminar por todos lados, la misma gente empezó a guardarse. Así es que habrá que tener paciencia, nada más. Martín dice, han bombardeado mediáticamente para levantar la cuarentena. Así es Martín, fue un juego, hemos tenido gente que militó la anticuarentena, periodistas, gente, muchísima gente, político, sectores de la política, que la verdad que dieron vergüenza militando la libertad, decían la libertad. Y bueno, ahora a asustarse nada más, ¿no? Así es que mientras maltratan a la gente con la policía, que no sabe manejar el tema en cada situación. Así es, dice, ¿será que en Córdoba a partir del 21 entraremos en fase cementerio? No, no creo que tanto, pero vamos a estar complicados. Dice, el tema clave es la información incorrecta, creo que lo hacen a propósito. Peca, no tengo duda, Peca, hemos luchado, hemos peleado contra el caos informativo. Recién hoy salió una nota en la voz del interior hablando del caos informativo. Lo venimos planteando con vos hace dos, tres meses atrás, que esta mala información que hay a nivel nacional, porque en realidad hay que decir que a nivel nacional, en algunos lugares un poquito más exacerbado, pero este juego que han hecho con toda la información de que es lo mismo, que se iban a morir de hambre, la verdad que no murió nadie de hambre, la verdad que no murió nadie de infarto, dijeron que iban a morir muchas personas, problemas cardíacos, han disminuido prácticamente todas las enfermedades. Hay enfermedades que han desaparecido este año, no estuvieron, no existieron, no hubo un solo caso. Así es que la cuarentena en realidad ha sido muy positiva en muchos aspectos, pero bueno, parece que dio lo que tenía que dar nada más. Escuché que en Barrio Observatorio hicieron un allanamiento por fraude y descubrieron que estaban enfermos de COVID. ¿Sabes algo? Mirá, ya he visto dos o tres mensajes pasar acá sobre Barrio Observatorio, pero en Córdoba, yo les vuelvo a repetir, por donde busquen virus van a tener, está, el virus está circulando por todos lados, en todos los barrios, así es que hay que cuidarse nada más. Yo de eso no tengo duda. Fíjense que ya llevamos 20 días que van cerrando barrios, 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 cada vez más. Llega un momento que va a estar toda la ciudad cerrada, así es que anden con un bolsito, con ropa, porque en cualquier momento le cierran la cuadra y se tienen que quedar ahí. En septiembre podría haber una vacuna, ya la empezaron a implementar en Estados Unidos. Walter, hay una sola vacuna que está lista, que está terminada y aprobada, que es de China. Esa está terminada. Hay dos equipos en Estados Unidos que están en fase 2 la vacuna, le falta una fase más. La otra que está terminada es la de Oxford. En Inglaterra en realidad tiene dos equipos que ya tienen la vacuna, pero le falta la fase 3 que la aprueba en las personas. Todo ese proceso les va a llevar en septiembre y octubre. La única que está lista para empezar a ser usada es la de China. Ya está lista y está en etapa de producción. Pero eso no va a ocurrir este año. Producir la cantidad, primero que ellos van a producir para ellos, pero producir la cantidad de vacunas que hay que producir es tremendo. Incluso ya tienen cuatro centros de producción de vacunas, así que se está produciendo, pero hay que producir 2.500 millones de vacunas para frenar esto. Y eso no va a ocurrir en los próximos 40 días. Hay que esperar. Hay otros equipos que le llaman en Estados Unidos, equipos de trabajo a la velocidad luz. El Estados Unidos ha puesto muchísima plata para que se desarrolle más rápidamente la vacuna y se están tratando de saltar algunas fases. Porque la idea de la vacuna es que aunque produzca poca inmunidad y dure poco la inmunidad, también va a ser útil para frenar todo. Félix dice, Oliva, hay 15, es confirmado. Empezamos con 6, ya vamos por 15 en Oliva. Volvió a fase 1. Qué tremendo. Ya que anunciaron hace rato un positivo de una enfermera en Padre de la Mónaca. Sí, lo estuvimos leyendo. En Córdoba, yo creo que en cualquier momento, si se deciden a testear, en Córdoba vamos a pasar rápidamente a tener 100, ciento y pico de casos diarios. Hoy, con los que hemos contado acá, ya tenemos una buena cantidad. Mira, en Córdoba está desmadrado todo hace ya 30 días. Así es que, pero por todo lado, ¿no? Fíjense lo que pasó con Oliva. Oliva no tenía casos, zona blanca está hoy. Y hoy ya estamos contando 15 casos más 2, 17. Así de rápido está ya. Marco Juárez no tenía nada. Ahí está, incendiado. Qué sé yo. Andy. Hola Doc. Córdoba, una isla siniestra, como una película. Sí, bueno, fuimos la antesala. Nos anticipamos lo que les va a pasar ahora a ambas si llegan a flexibilizar un poquito más. ¿Es posible que el sistema de salud argentino colapse si abren la cuarentena, aún teniendo más de 100 días de cuarentena exitosa? Franco, mira, si la abren, si la abren y no hay controles y todo circula en todo, si no hay ningún tipo de control, sí va a colapsar, no tenga duda. Pero el problema es este. A ver, cuando, ahí donde digo yo que es difícil que el sistema nuestro colapse porque es un sistema sólido. Cuando empiecen a haber infectado y empiecen a haber muertos en cantidad, la gente se va a asustar y se va a meter a sus casas y no va a salir. Y va a haber ahí una cuarentena medio, digamos, no extraoficial. Extraoficial. Y eso es lo que ha pasado en el mundo. Cuando hay muchos muertos, la gente sola se mete en las casas, no quiere salir, entra en pánico y la cantidad de casos empieza a disminuir. De todos modos, hay muchísimas camas en la Argentina. Han preparado muchísimas camas. Qué pena. Además, a ver, otro tema a favor nuestro es que la letalidad nuestra no llega a los dos puntos en la Argentina. Otra cosa te sumo, el porcentaje de personas que se infectan en la Argentina son jóvenes. Entonces, todo eso ayuda a que no llegue mucha gente a terapia, por lo que vamos a tener gran cantidad de consultas. Vamos a tener, como siempre les digo, los sistemas de testeo y de bloqueo agotados, porque va a pasar eso, pero las terapias van a estar bien. Las terapias, en realidad, las que conocemos nosotros, siempre estuvieron al límite, bastante agotadas. Pero acá lo que hay que contar son las camas COVID, las que vienen con los respiradores. Así es que, de todos modos, se va a acelerar un poquito eso. No tenemos muchas opciones los cordobeses. Doc, ¿cuál es la probabilidad de hacerse un TED y que dé falso negativo? Casi el 40%, entre el 20 y el 40%. En Canal 10 dijeron que el lunes salen a controlar y a multar. A multar, sí. Eso no tengo duda. ¿Controla? No controla nada. En el auto no hace falta el barbijo. Lo único que les importa es recaudar. Los positivos asintomáticos no harán la cuarentena en su bar. ¿Por qué? Miedo y tristeza. Bueno, eso va a ser un problema. En Córdoba se ha firmado una resolución ministerial que dice que todo aquel positivo tiene que ir a hacer cuarentena a un lugar que establece la provincia. Lo que va a generar que muchos que tengan síntomas no van a querer decir nada. Hola Doc, yo fui el lunes al Hospital Córdoba y no me hicieron el hisopado. Tengo dolor de garganta de la semana pasada y se me seca mucho la garganta. Hice fiebre. Bueno, fíjate Luca, lo tuyo es lo que pasa todo. No están hisopando en Córdoba. En todo caso, si va, te van a sacar sangre. No van a encontrar el virus, te va a dar negativo. Córdoba la docta, lamentablemente tan gorila. Yvette, en la clínica de Villa Cabrera hay 20 personas hisopadas en cuarentena. Alicia, ¿qué pasó con la doctora del hospital de niños? ¿Se curó? El padre no contagió a nadie, tampoco contagió a nadie. Raquel, no dejen de informar la verdad. Son la esperanza de saber cómo nos cuidamos. Bueno, intentamos acá entre todos contarnos. Todos entran, hacen su aporte. Daniel, la nueva ley que propone González para multar a los que generan agresión o agravios al personal de salud afectado a trabajar, no tiene más fin que recaudatorios. Daniel, sí, tendrían que aplicarlo a la provincia cuando reprime a los sectores de salud. Ahí hay un problemita en este momento, por ejemplo, en Villa del Libertador, en la casa de salud mental que están cerrando. En este momento está la policía y me imagino que si van a algunos médicos a ese lugar los van a matar a palo. Eso es maltrato. Pero eso no lo van a multar. Fíjate lo que es la historia. Lili dice, una de las infectólogas que asexora al presidente, no recuerdo el nombre, en Canal 12 dijo que por más vacunas que tengamos nunca vamos a volver a la normalidad. Real Doc, sí se va a volver a la normalidad. No tengan duda que vamos a volver a la normalidad. ¿Recuerdan la pandemia de gripe A? Lo único que nos dejó fue el alcohol en gel. Nada más. La gente va a volver rápidamente a la normalidad. Históricamente volvió a la normalidad. Vamos a hacer vida absolutamente normal. Ya uno ve gente abrazando a otros, saludándolos con la mano. Ya se ve eso. Así es que va a ser absolutamente normal todo. Andy. En San Francisco se ocultan los casos. Esta mañana sacaban a una familia en ambulancia con la policía. Sí, mira, Andy, he recibido mucha información de ahí, de San Francisco, que habían problemas. Pero no se sabe. Está todo tapado. ¿Qué se sabe la situación del hogar de Padre de la Mónaca? No, nada sabemos. Es verdad que se espera un brote de Córdoba para la semana que viene. Ya estamos en el brote, Félix. Estamos con 40 casos. Esta semana empezó el brote. El lunes empezó. Así es que lo que va a pasar en Córdoba es que, fíjense lo curioso, ¿no? Que el viernes de la semana pasada teníamos 10, 12 casos y nos parecían muchos. Hoy 40 casos no nos parecen mucho en Córdoba porque vemos lo que está pasando. Vemos la información que nos llega. Y decimos son pocos los cantidades de casos que tenemos hoy en Córdoba para lo que están denunciando. Yo creo que en Córdoba en breve vamos a estar superando los 100 casos diarios, ¿no? No se está testeando nada más. Pero acá vamos a estar... Hay mucho, mucho bicho acá. Ganó la economía y los medios de comunicación anticuarentena. Qué pena. Carolina, yo no creo que hayan ganado. Yo creo que hubo un gran triunfo de la cuarentena. La Argentina hoy tiene 2.000 muertos. Son muchísimos, pero no llega a ser ni siquiera el 10% de lo que tienen países como nosotros. Hubo un éxito en la cuarentena. Y yo creo que la cuarentena ha sido víctima de su propio éxito. No vimos acá el problema. No se vio el problema acá. En Chile están quemando Santiago en este momento. En este momento están quemando Santiago. Hay protestas por todos lados. La cantidad de muertos. Eso genera crisis tremenda. ¿Se imaginan la cantidad de ciudades en donde en este momento hay problemas sociales? Muchísimos. Lo que pasa es que nosotros no lo vimos. La cuarentena acá funcionó muy bien. De hecho, hay mucha gente que dice que todavía no conoce a nadie con coronavirus. Así es que cuando esto se acelere un poquito ya vas a ver como todo... En el periodismo eran todo anticuarentena. Todo. En Buenos Aires eran todo anticuarentena. Hasta que se infectaron los de Telefe. Y ahí se terminaron los discursos anticuarentena. A ver. Dice que murió una persona con COVID en la clínica Carafa. Sí, Alejandra. Desde ayer están con ese tema. No lo han denunciado. No está. En Oliva pasó eso. Se relajó la gente y hubo pocos controles. Es así. Y ahora van a querer implementar la fase 1. Y no van a poder. Porque no van a poner los controles. Porque no hay una intención del Estado de que eso ocurra. Bajan a fase 1. ¿Para qué? Para decir. Hicimos lo que corresponde. No te ponen el control. Entonces fracasa. ¿A quién le echan la culpa? A la gente que es un irresponsable. Es un cuentito que ya está armado. Es así. La gente siempre es la culpable. Jorge. Pareciera que vamos a un final similar a la batalla de Pavón. No nos vamos a olvidar de los mercenarios periodísticos que agitaron la cuarentena. La anticuarentena. Guille. Los vimos a todos. Los vimos a todos. Pero yo creo que hoy se dieron cuenta. Ellos han ganado. Han ganado. Y han quedado en su propia trampa. Porque está la gente relajada. Y ahora empieza a circular el virus. Los empieza a golpear. Así es que yo creo que esto en muy poco se va a generar un ambiente como para que haya una toma de conciencia. Y se retrotraigan algunas medidas. A nivel de provincias lo veo bien. No estamos muy altos en casos. Salvo Córdoba y Chaco hoy. El resto de las provincias están todas con cantidad de casos bastante aceptables. Da mucho miedo la zona de ambas. Que hay en muchos casos. Y hoy denunciaron 3.600 en total. Yo creo que hoy ahí deben haber superado los 4.500 casos. Pero no salen a testearlo. A ver. Llegué, dice Tati. Es que hoy estoy festejando mi cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, Tati. Dice, muy genial lo del fey cementerio. Fas cementerio. No nos vamos a olvidar. Ah, ya lo leí eso. Ya lo leí. A ver. Restaurante de ingreso camino al cuadrado. Haciendo propaganda para reservar cena del 20 de junio. Yo no sé. Muy buena su información, Mirta. Gracias, Mirta. A ver. Sí, cuidarse es lo único que podemos hacer. La gente entiende. Hay un grupo de gente que entiende. Hay otro que no entiende. Hay otro que dicen que el virus no existe. Que hay profesionales que dicen que el virus no existe. Que lo inventó Estados Unidos. Que es para sembrarnos miedo. Que nos quieren meter en la casa. Hay de todo. Nosotros sabemos que existe y tenemos que cuidarnos. ¿La vacuna de Oxford es mejor que la de China? No, no creo que sea mejor. De hecho, los reportes que hay es que ambas vacunas generan más anticuerpos que los que genera el virus. Lo que es muy bueno. Lo que es muy bueno. Y después hay vacunas del montón, ¿no? Hay muchísimas vacunas, pero esas son las dos más avanzadas que hay. La de Oxford y la de China. La de China está lista. Ya la están produciendo. ¿A los virus los diseña la humanidad o la naturaleza? ¿Y la humanidad es parte de la naturaleza? Sí, lo contestaste vos. A ver. ¿Qué más? Compartamos estos videos en nuestros muros. Enviémoslo a contacto. Ayudemos, María Elisa. Lo que pasa en Oliva es claro ejemplo que no deben comenzar las clases. Bueno, no creo que empiecen las clases, pero lo demás va. La Rioja toda a fase 1. Pero que salga la policía a controlar, porque si no, no va a servir la fase. Es muy simple. ¿Podría aclarar cosas sobre las vacunas? Hay algunos que ya dicen tener miedo de ponérsela a Carla. Que no se la pongan. Yo me la voy a poner. Apenas aparezca la vacuna, voy y hago cola. Cuatro días de cola hasta que me pongan la vacuna. De eso no tengo duda. El problema es que voy a hacer cuatro días de cola. ¿Sabés por qué? Porque adelante mío van a estar todos los antivacunas queriendo ponérsela. Porque siempre pasa lo mismo. Las vacunas hay que ponérselas. No hay otra. A ver. En la ruta no hay controles. Para ir a Altagracia ni un solo móvil. No, en ningún lado está Nati. En ningún lado. A ver. Vamos a leer un poquito del Instagram. A ver. Toman mate y no entienden que estamos en pandemia. Por eso se contagian los más jóvenes las guardias. Sí, el problema es que se contagian ellos. Nada más y no contagian a los pacientes. Eso es muy raro. Pero empezarán a declarar los muertos si no contaron lo de la clínica Carafa que es una sola. Bueno, eso hay que confirmarlo. Por ahí es un rumor que está dando vuelta y no está confirmado. Ahora que tendrán la tan ansiada libertad que harán. Infectarse de coronavirus. Ir a dar un paseo en los centros de aislamiento de Schiaretti. Y si tienen suerte no van a conocer la terapia intensiva. Ese va a ser el recorrido de gran parte de los cordobeses. Doc, ¿el recurso humano cómo está en Córdoba? Bien. Está bien. Hay mucho. Córdoba es una de las provincias que mayor cantidad de médicos por habitante hay. Enfermeros. Bueno, enfermeros no tanto. Hay poco. ¿Cómo se va a empezar a repartir la vacuna? La vacuna empieza por los grupos de riesgo. Así que va a empezar con los ancianos seguramente. Las personas de más de 60 años, 70 años, 80, 90. De arriba para abajo empezaré. A ver. En observatorio fueron a realizar el allanamiento de las personas que habían cometido la supuesta estafa. Dijeron tener COVID. Bien. ¿El dolor de cabeza se considera síntoma de COVID? Sí, Cintia. A ver. Los gorilas están en la normalidad hasta que les entra el virus. Sí, hay una manifestación que se hizo en Buenos Aires. Habían como 60 que estaban infectados. Todo en terapia intensiva. Chile con la mitad de gente tiene 6.000 muertos. Sí, por eso digo, nosotros tenemos que agradecer que todo esto pasó en la Argentina. Porque tenemos 2.000 muertos con 3 veces más habitantes que Chile. Argentina debería tener, si seguíamos el camino de Chile, 15.000 muertos hoy. Tenemos 2.000 muertos. Hay que agradecerles que hasta acá se hizo todo lo que se pudo. Y bueno, habrá que avanzar un poquito más y ver cómo se maneja esto en los próximos 15 días. Yo creo que también hay algo de dejar avanzar a ver que suban un poquito los casos. A ver si la gente toma más conciencia. Me da la impresión que están queriendo hacer ese juego en algunos lugares. Me da miedo porque esto se puede descontrolar. Pero no sé, yo no los entiendo. Hoy escuché a todos los infectólogos y están todos como que se puede... Cuando teníamos 100 casos querían sellar todo en la Argentina. La querían sellar completa. Ahora que tenemos 4.000, 3.500, 4.000 casos por día. Quieren abrirla. La verdad que no los entiendo. Uno no puede... Lo que pasa es que también han empezado a cerrar ya muchos comercios. Muchas empresas. Y eso también es un problema. Así que lo que pasa es que liberando la gente para que haga la actividad. Tampoco van a solucionar nada. La van a complicar. Uno no puede creer. Acá hay un matrimonio de doctores que felicitan a los anti cuarentena libertario. Dice Florencia. Sí. Sí. Pero hay muchos médicos que apoyan la libertad de infectarse. Es así. Doc, yo tengo 40 años. Gracias a las vacunas no tuve ni varicela, ninguna enfermedad de niño. Candy, es así. A ver, había la poliomelitis, por ejemplo, una enfermedad tremenda. Ya no se ve en casos ya. Antes conocía a uno mucha gente que tenía parálisis. Que quedaba arruinada la vida por no tener una vacuna. Ya no se ve eso. Ya no se ve. Así que, ensumarán dos positivos y hacen cuarentena en casa. Sí, me imagino que echaron atrás o la van a dejar ahí a la resolución, no la van a aplicar. Porque si hacen eso van a generar miedo. La gente no va a decir que tiene síntomas. Se va a quedar en su casa. Ana dice, oh, los troll. No me diga que entraron troll. Nunca entran troll acá. Dios, cada vez tengo más miedo. No tengas miedo. Noelia. Además, donde ves controles como acá en Carlos Paz, te preguntan solo de dónde venía, dónde vas. Uno le puede mentir. Y ahí, sí, no sé, cumplen nada más. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carmen? Mar de plata brotado. Mirá que estaba bien, mar de plata. Pero es que es así. En los lugares que uno cree que está bien, el virus está circulando. Circula semana hasta que cae en una persona que hace síntomas. Y ahí salta. Es así. Yo ya tengo el pensamiento de que si me tengo que contagiar, me contagiaré. Pero voy a seguir encerrado para no cagarle la vida a nadie, Juancito. Me parece fantástico. Profe, su frase del año. La cuarentena es víctima de su propio éxito. Creo que es tal cual. Así es, Ana. Nina, murió un señor por COVID infectado en el sanatorio italiano. Ah, esa no la teníamos. Vieron cómo empieza a complicarse de a poquito la cosa. A ver, Pablo. Doc, hoy escuché que 63 internados de ambas son anticuarentenas. Sí, eso es lo que comentaba recién. Hay 60 y pico habían. Y hay algunos que están en terapia, ¿no? Y hay algunos que han muerto. Así es que son todos los anticuarentenas que salían a hacer manifestaciones. Roberto. China tiene casos todos los días, pero los muertos no se mueven. ¿Tendrán algo distinto para combatir el virus? No. Yo creo que tienen el estilo. Aplican el método Córdoba. Autoviaje. Jesús María dice, pero control. Control no, pero radares sí. Tati. Festejo de cumple, patota. Sí, deseenle feliz cumple a Tati que está por ahí cumpliendo años hoy. Y está con nosotros acá. Yo me quedo en casa rechazando invitaciones de cumpleaños. Día el amigo, etcétera. Obvio, Tatiana, no salga porque está el bicho por todos lados. Doc, no hay lugar para el lunes. Está todo reservado. Va a ser la fiesta del coronavirus el lunes. Va a ser tremendo. Eso va a ser tremendo. El lunes estaremos aquí. Amigo, el mejor festejo, ¿sí? Hay que cuidar de los inconscientes que andan en la calle. Lily, Doc, ¿cómo se realizan las pruebas de vacunas en niños? Esta vacuna creo que no se va a probar en los niños porque se está probando en adultos. Personas de más de 18 años se va a probar. No se va a probar en niños. Y lo más probable es que los grupos que empiecen a vacunarse inicialmente van a ser las personas que tienen más riesgo, ¿sí? Las que están por encima de los 70. A ver. Viviana, yo perdí todas mis amigas. Solo me queda una y porque no vivo en Córdoba. No aceptan un no por respuesta. Pero no salgo ni loca. Mientras que tengas posibilidad de recuperarla después. Bueno, ahí dice Claudia, dice feliz cumple. Ivana, dice feliz cumple, Tati. Te los traslado, Tati, porque está. Candy, dice feliz cumple, Tati. Están en el Instagram y vos estás en el Facebook. Así que te voy trasladando el feliz cumple. A ver. ¿Quién más? Vamos a seguir. Vamos a avanzar un poquito más los chats. Doc, paciente con psoriasis. Sí, ¿tendrían prioridad para cuando salga la vacuna? No. El lunes no van a tener prioridad. Leo más. Muy buena tu charla. Saludo que estén bien. Oscar, hola, Ivana. ¿Cómo estás? Muy bien. La parábola, dice Toni. ¿Qué otro mensajito? Leo un par de mensajitos más. Me quedan tres minutos. Nos queda poquito. Sí, ahí está. Viviana siempre lleva el control. Mi mamá de 75 años recuerda solo la pandemia de la polio. Cerraron las escuelas también por esos años. Sí, me acuerdo que pintaban los árboles de blanco con cal. Fue tremenda. Pero después pasan. Las pandemias pasan. Acá ya nos estamos olvidando de la pandemia. Ya están aflojando y estamos en plena pandemia. Imagínense lo que va a ser dos días después de que acá digan que está todo liberado. Van a salir y va a pasar lo mismo que pasó en Europa. La gente borracha, en las calles, tirado. Va a ser así. A nadie le va a importar. ¿Hasta cuándo piensa que va a durar todo esto? Y yo creo que febrero o marzo que va a ser cuando estén empezando a vacunar y a frenarse los brotes. Esa más o menos es la historia. Bueno, gente, los voy dejando porque se me pasó el tiempo volando y esto se empieza a cortar. Leo dos mensajes más. A ver, yo llegué tarde, dice Hilda. ¿Los hipertensos tendremos prioridad para la futura vacuna? Sí, seguramente que sí. Diabéticos, hipertensos y personas de más de 70 años. Esa van a ser la prioridad. Aunque me parece que van a generar vacunas prácticamente masivas. Bueno, gente, nos estamos viendo. Que anden bien y nos leemos mañana nuevamente. Feliz cumpleaños a Tati y que la pase bien.